¡Suscríbete al canal! 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 No se ponga celoso, mire, yo ni que... No se ponga celoso porque es pobre. El CoolCatBee tan chido también. Aunque bueno, Skandy fueron los que compraron a Astra aquí en México, así que... Exactamente, exactamente. Nooo... Todo bien, Rapunzel. GG compañero. Vamos, dos, 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 sí se puede, sí se puede. ¡Eh! ¡Ese es mío! Este vato. Lolo, una bala. Qué rata. Quedense en corta distancia, porque los de los de sus snipers nos van a hacer caca. Cállate, no me interesa. Ah bueno. Quiero arrastrar aquí mi hack. ¡No! Una arriba, una arriba, muerto. Muerto. Una está abajo, una está abajo, una está abajo. Está abajo, está abajo. Plantó de planta B. No, 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 no. Voy a checar acá el fondo. ¡Eh! ¡Chequen ahí la bomba! Uf, muerto. Manco, jj. Manco. A ver, a ver, vas a ver en la Killcam porque no se puede ayudar a ti. Jore, ojo. Por tu lag. ¡Jajajaja! ¡Ojo! ¡Mini! Me dice Hitmarker, mira. Ahí está, mira ahí está el Hitmarker. Tira el coche a Rocas, cállate. Yo hubiera tirado Cerberos. No me interesa cochar el Knopf. Imagínate que maten a todo el equipo pero sigas controlando el Cerberos. Están ahí, están allá. Dos Rocas, dos Rocas, dos Rocas. Muerto. Uno subió, uno subió por la ventana, por la ventana de comedor. ¡Oh! ¡No! 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 Marta, Marta. ¡Ah! Es que llegó otro. ¡Ah, no! Yo me quedo cerca de la bomba de B. Agua, se puede avanzar por... ¿Qué pasó, amiguito lag? ¡Están al fondo, están al fondo los dos! No, es que voy a dos líneas con razón. No vayan, no vayan, quieren que vayamos, quieren que vayamos. No vayan, no vayan, quieren que vayamos. Cubran las bombas, cubran las bombas. Yo me quedo en la DEA, yo me quedo en la DEA. Voy a cubrir el Bunker. Alvis, cubre la bomba de B. Ya no veo nada, aquí no observa. ¡Ah, no, sí, 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 en la intersección! ¡Qué man como explotó! ¡Otro está el fondo, otro está el fondo! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo, Charlie! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo, literal, en observatorio! J. R. 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 Acuérdate, ahí lo tienes. Aquí lo tengo a la izquierda. J. Vánpara, vánpara, vánpara. ¡Qué manco! ¡Qué manco! J. J. ¿Cómo se notan los astros, chaval? ¡La agarró! J. J. Ay, esos astros, es cierto que estaba Mira, pero Charlie va a salir tú No, y estuvo a nada de que no le dieras otra vez Antes de que no traías el trabuco de Advance Me mataron con el trabuco en el video y de hecho dije eso Cállate, no hagas promoción de tu canal Están en la descripción, van a estar los canales de todos Yo digo que los pasen a checar, por favor Ah, ahí, ahí, mátalo, mátalo Una bala, una bala Una bala, una bala Como que nos fuimos uno Ahí está en un comedor, 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 aguas Estoy en cocina Voy a ir a lavar los trastes Esa es que hiciera tu madre, uno abajo, uno abajo Una bala, una bala Otro, otro, afuera, afuera, arriba, arriba No, 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 no Voy para allá Me dijeron afuera, me dijeron abajo y que se salió Cállate, yo voy bunker Por cuál red se aventaron una PEM Fui yo, fui yo Uff, casi me lo mató No, hay otro conmigo, hay otro conmigo En el piso de arriba Aguas, Aguas, no se asoma mucho porque ahí no salió otro Uno checando bunker, uno checando bunker Aquí tengo la bomba, aquí tengo la bomba, aquí tengo la bomba Está en la orilla de la ventana Aguas, ahí, ahí, te va a llegar para ir por barriles Jota, Jota Tú, Charlie Ahí está saltando, está saltando, te vio, está saltando ahí arriba Aquí va a llegar en cualquier momento Lo escuchas, lo escuchas Aquí está la bomba, aquí está la bomba, la tengo un segundo piso Ya sabíamos, Rafa, ya sabíamos Se nota que tiene lag Se nota que tiene lag Que rata, Mierke Bien emocionado No, no te arriesgues No, no te arriesgues A ver Yo te digo por dónde te llega Escucha, Ralfis Por aquí No, manco Le queda de vino Ahí está, ahí está la bomba Arriba, arriba, arriba Está en el medio LOL y le hace hitmarker Ya vete, vete, ya no alcanzan Ya no alcanzan, vete, 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 vete Dispara, dispara Uy, no, no, no Y Jota, Jota después de media hora La bomba está aquí La bomba está aquí Y hasta se tarden verla Y hasta se tarden verla Que fue lo peor Yo estaba viendo su cámara Pero humano Si, yo estaba viendo su cámara Vamos, manco Vamos, rochea Venga, vamos, rochea Porque, van por mí Ya me pregunté Ya sé Os han dicho Ya los dije Ya lo dije Ya están conmigo en rocas Están conmigo en rocas Os venda Ya traes la bomba, manco Es un cracker Está bien escondido hay uno ahi hay uno ahi muerto 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 ya avanzamos uno abajo de la casa esta arriba se fue para arriba no es de extremo jocha lo siento no no cojo es que si me hizo una esponjeada muy cañita rushale con la ola de calor rushale con la ola de calor ya es la ultima ronda lo tengo aqui abajo lo tengo aqui abajo estaba en la bomba de A uno esta abajo en garaje en la bomba de A tal vez este va el otro por medio eh eso supongo tenemos que plantar quedan treinta de bomba donde estas? vamos a la bomba esta abajo de la casa van a estar cubriendo la asi ahi esta en la esquina jj ahi esta abajo charly lo escucho deslizarse ahi esta la bomba de A la bomba de A la bomba de A planta 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 si te llegan tiras Lola no escucho algo puta madre uy ustedes no lo escucharon con astros manco pues apenas habia visto estaba viendo mi killcam no no te creas no lo escucho no no te creas no lo escucho no no se escucho no subia el volumen va 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 te quieres quedar sordo charly mande te quieres quedar sordo como alias si jeje no lo escucho me encanta ese momento en el que la bomba se se clona por un segundo cuando la planta sue se clona jajajaja bajiu choco déjenme bunker mira hot choco con la pared si viste Medio uno, muerto. Ahí está la bomba en medio, ahí tengo la bomba en medio. Ayuda bien, Rocas. 2. Síguese. Muerto, se fue por el wall run de derecha. Va a ir por la bomba, va a ir por la bomba. Se fue por medio, está en medio. Aquí sigue, en sus escaleras entrando la bomba de B. Está en rocas conmigo. Ah, ya la vi, ya la vi. Subió uno a la casa, muerto. ¡No! Buenísima. ¡No, ma! Sí, te lo humillaste. No, manche, mira eso. Y esta tampoco se va a subir porque perdimos, ¿no? ¡Mira eso! ¡Nomás hice brinquito! ¡No, ma! Estuvo padre. Escofe, 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 escofe. Partner, partner, partner. Este vato. Bueno, amiguitos, este video va a estar en el subido en el canal de todos. Así que solo tengo algo que decir. Suscríbanse al Charly y... Mañana... Y a JJ. No, ese no. Y mañana les vamos a traer ya todos los videos que probablemente grabemos entre hoy y mañana. Hasta pronto. Thanks for watching. See you. Bye. Y ve como bailo. Jajaja. Jajaja. Gracias por ver el video.